Música Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de New Super Luigi Bros. 10 Esta sería la parte 5, comencemos Go Luigi, mundo 2-4, estamos con 16 vidas Estamos en la quinta parte de esta gran saga A la gente le está gustando por lo que veo las reproducciones están aumentando cada día Eso me alegra bastante Quemo por aquí A ver, ¿qué hay acá? Bien, florcita Tenemos la Fire Flower, la florcita de fuego Osmocho Uy, no Me quitaron mi caparazón azul La 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 ¿Cómo agarro a esa estrella? Voy por aquí ¡Uy, no! ¡Os mucho! Mejor lo voto esto A ver Ahora sí No, no, no Mejor lo voto No, ese que me caiga a mí mismo Y la malo reto ¡Sube! ¡Os mucho! Esa planta piraña se queda en miedo Saltamos por acá Otra vez está el Koopa ¡Toma! A ver ¡Toma por tu carroña! ¡Au, au, au! Debería saber cómo hacen Las plantitas pirañas Vamos por acá ¡Uy, no! Uy, me achicaron No quiero perder, ¿eh? ¡Uf! Menos mal que aquí tenía mi caparazón azul A ver Quiero fijarme que hay nomás solamente A ver Bien, agarré vida Por si acaso Otra vez me quité Mi caparazón azul No hay nada por la derecha Vamos a ver que hay por debajo acá A ver ¡Ah! Es con el hongo chiquito No lo voy a poder agarrar No voy a poder hacerla bien A menos que tenga el hongo chiquito Y sepa cuánta Qué es lo que debo hacer ahí, ¿no? Ok, sigamos Es cabello, nomás tengo que seguir de frente A ver, ¡toma! Bien Está el Goomba A ver, de repente acá hay una moneda o algo ¡Corre! Da risa como hacen Bien, otra moneda estrella A ver, ¿cómo la agarraría? Creo que eso era cuando iba con el tubo ese Ay, por lo visto era así Da risa como hacen Checkpoint, vamos por la mitad Florcita de fuego A ver, ¡corre, corre! Uy, creo que era por acá Pasó mucho A tiempo llegué Ahí están los hermanos martillo Los Hammer Bros Toma por tu carroña Payasazo Pucha, esa era para agarrar la tercera moneda estrella Solamente pude agarrar dos Porque no tenía el honguito chiquito Que te vuelve diminuto Ese honguito A ver Está el Koopa de ¡Oh, qué vivo! No avanzó Qué vivo, ¿eh? Se quedó quieto Ustedes me movieron Se quedó quieto Y no, no Bien, bien, Luigi, bien Ya pasamos a la fase 2, 4 Uy, ahora el castillo El mini castillo Pero primero Go, Luigi 17 vidas, bien Hasta ahora nos estamos en la racha de 0 muertes Por ahora Ok Vamos a agarrar ese honguito Go, Luigi Uf, mucho Uf Eso sí que me dio miedo Iba a usarlo acá El honguito gigante Pero no No, no Mejor por acá A ver Uy, honguito No, no te vayas No Bien Vamos a mochino Uf Este Cuando sale algo de plataformas Que se mueven así en altura Me da miedo De verdad Caerme y perder Vamos por acá Voy con cuidado mejor Está el Koopa Calaverítico Ok Está la soga Para colgarse Vamos a ver Vamos a ver Que ahí abajo No hay nada Soy Tarzan Ay, ay, ay Qué miedo No, por aquí Vamos a ver Que hay por acá Quiero ver que hay A la izquierda De repente hay algo Importante Bien Bien Ahí está la monedita Creo Uy, no ¿A dónde me he metido? Estoy como un laberinto Bien, ahí está la monedita estrella Ya me acuerdo ya Cómo es esto ya Menos mal que como lo había jugado yo con Mario Ya me acuerdo más o menos Corre Bien 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 Uff Me había asustado Ok, acá están las plataformas movidizas Uy Lo chancamos al Koopa Calaverítico Uy, qué Allá Vamos por aquí Saltamos Otra vez para arriba No, no Bien, bien Ahí está Uy, creo que era por el otro lado Para agarrar las demás monedas Ya no importa ya Caballero nomás Ya la otra ya sé Ok, nos vamos a enfrentar contra el Koopa ¿Puedo tratar de agarrar esto? Ah, ah, ah Estoy gigantón Toma Oh Yeah, por mí Luigi Yeah, por mí Luigi Luigi gigante Lo machucaste Es como si fuera una cucaracha Dio, risa Da risa como hace la princesa Uy, ahora está el castillo Ah, su machucaste Acá que comienza lo bueno Si les gusta los juegos de este canal indicado para ti Puedes seguirme en Twitter Y darle like a la página de Facebook Que está abajo en el video En la descripción Gol, Luigi Mundo 2-5 17 vidas A ver, ¿cómo es esto de acá? Bien Caparazón azul Bien Bien, florcita Hasta me hace recordar el de Mario Bros 3 Super Mario Bros 3 de Mario Mapache Me hace recordar bastante Ah Ah No Uff No No No, no, no Oh, eso es el machucas Que se me machucan ahí Ah, lo vamos por acá Está aquí el tío que vende marcianos Marciano, mira Paltas está vendiendo ahí el tío de las paltas Y pasa al lado se pone cerca de mi casa todavía Gilipollas Gilipollas Vamos por acá Uy Que por acá Uy, ya me da miedo A ver, nada de moneditas acá Vamos por acá Vamos florcita Bien Bien Uy Esos fueguitos también salen en Super Mario Bros 3 de Mario Mapache Vamos por acá Creo que hay algo arriba Porque veo monedas A ver No les digo Hay ahí para chancar A ver Uff No, no, no Voy a tratar de subir A ver si puedo A ver Ayúdame Bien Ok Es acá Uff Acá Bien Está la monedita No les digo Que acá había monedita estrella Me tincaba Me latía que había ahí A ver Pueden dejar su like y su comentario Si quieren más capítulos de New Super Luigi Bros 10 Falta poco para pasar No, no falta poco para pasar Falta bastante No sé Ni voy ni por la mitad Ah Me chancaste eso Por si acaso Ahora sí A ver Quiero caerme Uy, ahí vi otra monedita estrella ¿Y cómo la agarro? Mmm No tengo ni idea No, no tengo idea de cómo agarrarla Y este Bilbo no se mueve Oh Bien Así que dejaríamos este capítulo acá Espero se hayan divertido Hayan gozado Yeah for me Luigi Yeah for me Luigi Y dejaríamos este capítulo acá Nos veremos en el siguiente Gracias por todo su apoyo Se les quiere bastante Y vamos a buscar un lugar donde grabar Aquí Vamos a grabar aquí Claro que quiero guardar Sí Se despide Fue su amigo Logan Partida a guardar Hasta luego No 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 No